Colegio Integral El Ávila, tema La Gaita que a mí me gusta, autor Neguito Borjas, género Gaita. La Gaita que a mí me gusta, es esa que al arrancar me suene tradicional, esa a mi gente disfruta. La Gaita que a mí me gusta, es la que me hace vibrar, típica y original, dulcita como la fruta. Esta es la Gaita que a mí me gusta, la que el Zulia lo disfruta porque la siente y la canta. La que yo quiero y me llena de emoción, la que a todos los gaiteros nos llenan el corazón. Esta es la Gaita que a mí me gusta, la que el Zulia lo disfruta porque la siente y la canta. La que yo quiero y me llena de emoción, la que a todos los gaiteros nos llenan el corazón. Daña a todos los gaiteros nos llenan el corazón. La Gaita que a mí me gusta, la 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 que a mí me gusta, la